Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo instalar el ecualizador gráfico de VoiceMeter. Si buscamos VoiceMeter, la primera página que nos va a salir siempre es la que necesitamos. Bajamos y le damos a descargar cualquiera de las dos opciones. La primera es un comprimido, la segunda creo que es mejor opción porque nos ahorramos un paso. El paso de no tener que descomprimir. Bien, vamos a la instalación. Es muy fácil. Simplemente doble clic y empieza todo el proceso. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Cuando lo tengan van a Windows y buscan VoiceMeter y lo abren. Tardará unos segundos en arrancar. Es como que hace un chequeo de todos los dispositivos y de lo que necesita. Vamos a ir al altavoz. Este paso es para saber qué dispositivo de salida de audio estamos utilizando. Vamos a darle a configuración de sonido. Bajamos todo hasta más opciones de sonido. Ahí ponemos a reproducir un audio. Y veamos por dónde suena. En este caso, Focus Rhythm o Focusrite. Lo siento por inglés. Bien, vamos a volver a VoiceMeter. En A1. Ahí buscamos ese dispositivo siempre que tenga MME. Y lo seleccionamos. Para reiniciar es en menú. Y aquí tienen Reset Setting. Por si tocan algo y luego no va bien. Vamos a ir al altavoz otra vez. Y ahora tenemos que seleccionar lo que es VoiceMeter. Aquí. Si no, no te va a funcionar. Ya podemos abrir el ecualizador gráfico. Para buscarlo voy a utilizar también el buscador. Podemos escribir EQ y te va a salir. Podemos anclar a la vara de tareas para tenerlo más localizado. O incluso podemos crear un acceso directo. Vamos a verlo rápido. Pulsamos el botón derecho. Le damos a abrir ubicación de archivo. Pulsamos otra vez con el botón derecho. Vamos a darle a Mostramos opciones. Si estamos en Windows 11. Crear acceso directo. Se ha creado. Y esto lo podemos ya colocar en el escritorio o en cualquier otro lugar. Así como del VoiceMeter. Lo voy a abrir. Bueno, pues aquí tienen las 16 bandas que pueden manipular a su antojo. Tienen un botón para The Bypass que lo que hace es que anula toda la configuración. Un volumen general de todo. Luego también tienen aquí un ecualizador de tres bandas que puede ser útil también. Incluso pueden panear a la izquierda o a la derecha. Pues nada más. Muchas gracias por la visita. Un saludo. Buen día. Chao.